El video de Marcos de Gran y su extraño trastorno obsesivo. Cada vez falta menos. El final se encuentra a la vuelta de la esquina, a apenas unas semanas para culminar el éxito televisivo. El fenómeno social, más importante de los últimos años, Gran Hermano. Con apenas cuatro sobrevivientes. Se ha maximizado la lupa en Marcos y una manía. Las redes sociales se han convertido en un campo de análisis permanente del reality. En ese espacio digital se arma la conversación diaria monstruosa, que eleva al programa a ser tendencia constante. Por el volumen gigantesco de posteos en referencia. En esas plataformas digitales, algunos se detuvieron a estudiar una serie de acciones del salteño. Que a simple vista lucen imperceptibles. No obstante, la reiteración de un movimiento comprueba que el oriundo del norte del país desarrolla una especie de trastorno obsesivo compulsivo. Una usuaria saltó al mundo de Twitter para compartir una recopilación de momentos de Marcos y escribió, Comillas ¿Alguien sabía que Marcos tiene un toque con las sillas? Yo recién me doy cuenta. Un posteo que viajó con fuerza inusitada por las redes. En definitiva, esas imágenes refieren al hombre de salta con unas maniobras muy insólitas. Que se vinculan con las sillas y principalmente en cada una de las ocasiones en las que se levanta de la mesa. El blondo no puede evitar tocar el respaldo, una y otra y otra vez. A raíz de ese mensaje, se acoplaron reacciones. Así otro fanático llegó a otra conclusión en la misma dirección y redactó, Cuando se levanta del sillón del living tiene que tocar la mesa blanca antes de caminar. Por fin alguien se dio cuenta y recopiló videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!